¡Aaah! 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 Hola mis cuervis, ¿se te ha llegado esta triada? A tus manos es tuya, no lo dudes ni un segundo, no importando signos zodiacal, ni género. Eso es lo mágico de las triadas. Habrán cosas que digas, pero eso no es para mí. Pues eso, déjalo fluir y sigue adelante. Pues la triada la hacemos generales en conveniencia con los seres de luz. Y si deseas saber cuál es tu guía espiritual, es algo muy simple como relajar tus pensamientos, cerrar los ojos sin preguntar su nombre en voz alta o en tu mente. El nombre vendrá a ti tarde que temprano. Y sabrás que es el guía espiritual por intuición. Saber cómo se llama fortalecerá tu vínculo con ellos. Porque un guía espiritual es alguien que se ha denominado a fondo las lecciones de vida y ahora pueden cuidar de alguien más. Ahora no tienes que escuchar los consejos de tus guías. Pero la vida tiende a ser mucho más amable cuando lo haces. Los guías espirituales son seres que han hecho la transición al más allá. 6 señales de que tus guías espirituales intentan comunicarse contigo. Tienes sueños vívidos o visiones durante la meditación. Tus sentidos se agudizan. Los dispositivos electrónicos no funcionan. No puedes explicar por qué sabes ciertas cosas. Tiemblas inesperadamente. Te sientes guiado. Busca conocer tu guía, mi cuervis. Verás que será de gran ayuda para tus dudas y conflictos. Bien, ahora nos vamos a la respiración para contactarnos con ellos y conectar conmigo también. Inhalamos. Mantenemos. Exhalamos. Y allá vamos con la reina de varas, los amantes, la justicia. Y en la base de la baraja tenemos al dos de espadas. Rápidamente te digo, esto es de amor. Chorrea, borbotonea. La base de la baraja lo confirma. Tienes una gran oportunidad de tener a tu pareja karmática si aún no la has encontrado. Y pronto, mi cuervito. Y si ya está en tu vida, alimenta esa relación. Eres muy afortunado o afortunada. La reina de varas es una carta positiva y activa. Mensajera del poder y de una buena noticia. Un consejo o una advertencia. Es la protectora de la salud y ante las dificultades representa el agua del fuego. Y hace énfasis en la fertilidad. Todo lo que buscas florece. Te marca fuertemente signos de agua y fuego. Te los muestro. Simboliza también la buena amistad. Eres afortunado o afortunada, Pervis, pues el que tiene un amigo conserva un gran tesoro. Tienes asegurada la alegría y el entusiasmo. Es una carta muy mística. Mira el gático que tiene a sus pies. Se asocia al ocultismo y al mundo de la magia. Por lo tanto, tu racha es mágica. Tienes un alma líder. Tienes creatividad enorme dentro de ti. Llévala hacia adelante y vela cumplida. Eres tú contra el mundo. Así que si quieres conseguir algo, arremángate las mangas y hacia adelante. En el amor es un buen augurio. Si estás en una relación, ésta se fortalece. Cada uno poniendo lo mejor de sí, por supuesto. De esta manera avanzan hacia adelante. Hacia los objetivos comunes. Para los que están en tiempo de, puede significar también embarazo. Porque para algunos fortalece más la relación. Si estás soltero, la aparición de tu alma karmática será inminente. Tanto para traerte todo el amor a tu vida como puede ser la de una muy buena compañía. Una amistad incondicional y de gran valor para ti. Vamos con los enamorados. Generalmente, representa la elección de un camino en lugar de otro. La encrucijada, que requiere una decisión radical. Ya que cualquier rumbo tomado implicará dejar otra oportunidad atrás. Como sería escoger una pareja sobre otra. O el matrimonio sobre la soltería. Etcétera, etcétera. El arcano de los enamorados. De los amantes. Del enamoradizo. Del amor. O como le quieras llamar. Simboliza la leyenda de Hércules. Debatiéndose entre la virtud y el vicio. Pero también hace referencia a la de psiquis. La belleza. Y Eros. Cupido en el amor. De cuya unión nació la voluptuosidad. Los amantes están siendo vistos y protegidos desde el cielo. No por Dios, sino por uno de los ángeles. Que se piensa que sería el arcángel Rafael. Relacionado con la protección y el aire. Una de las asociaciones del aire es la comunicación. La cual es necesaria evidentemente para una sana relación. Algo central en la interpretación de esta triada. El sol brilla con fuerza sobre los amantes. Brindándoles calidez y seguridad. El amor es verde y fértil. Que sugiere no solo vida, sino prosperidad y felicidad. La justicia. Seguimos con la justicia. Es un arcano que simboliza la ley, el orden, el equilibrio. La estabilidad, la regularidad del método. La equidad. La claridad mental y de juicio. La disciplina de la regularidad. De ahí es que esté representada por la diosa griega Temis. Temis, sosteniendo las balanzas de la ley. En cuanto al amor es positiva. Ya que indica un momento oportuno para cualquier relación. Se estabilice, supere conflictos y problemas y salgan hacia adelante. Y ya se viene de conflictos anteriores. La justicia nos indica que es momento ideal para replantear los profundos, sinceros y constructivos. Tienes todo el panorama, mi cuervis, para ser feliz. Así que tú tienes la última palabra y el libre albedrío. Las consideraciones especiales. La base de la baraja nos dice que estamos ante una situación en la que debemos reflexionar, pero sin ser demasiado severos. Es la clave para lograr un compromiso satisfactorio. La comunicación abierta y honesta. No debes permitir que un enojo previo influya en la comunicación. Si ya lograste un compromiso, felicidades. Albricias, albricias, mis preciosos. Y si tienes que decidir entre dos amores, estás en tiempo de hacerlo. Ahora sí, mis cuervitos, nos vamos, Angelópolis. Osho, Ángela y el mago nos tienen respuestas a muchas de nuestras dudas. No sin antes agradecer a los nuevos suscriptores al canal. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.